Bienvenido amigos Jorge Enrique Viloria No sabían que Radio Nacional de Venezuela YBKE estaban transmitiendo Bueno, sigan unidos La cadena de medios públicos Apoyando la cultura Esta feria hay que resaltar así un éxito extraordinario A pesar de ciertos detallitos Que vamos a corregir La décima son Uno, dos, tres Son tres décimas Mi hermano Ali Primera Siempre cantó en la pradera Recordando tus canciones en tiempos de revoluciones Y tu grande reflexión Eres el canto en primavera Eres el cantor del pueblo de las cuatro estaciones Y de todas las revoluciones Con tu canto de las casas de cartón Le tocaste al pueblo del corazón Y más tarde un gran gigante Tus canciones las puso adelante Para que el pueblo eche para adelante Guillermo Esto es en vivo Vamos a llamar a Guillermo Guillermo, que siempre Véngase para acá, Guillermo, por favor Está llamando el maestro Cristóbal Jiménez Mira, Guillermo Yo estoy leyendo aquí Una décima Que me está dando el amigo Jorge Enrique Viloria Pero le voy a decir con mucho cariño Maestro Yo noto que tiene que Precisar más la métrica Vea aquí, Guillermo, por ejemplo Ali, amigo mío Ahí para hacer octosílabo Le falta una sílaba Ali, amigo mío Óyeme, Ali, amigo mío Para que dé los ocho versos Óyeme, Ali, amigo mío Tu vida corrió peligro Corrió, no le pone el acento Con el perverso enemigo Con esa casta de ola Que son unos Jala Ola De todo el imperio yanqui Por eso la oposición Con esa combinación Le hacen una tradición A nuestra bella nación Bueno, los cuatro últimos versos Van todos en on Yo no conozco una fórmula De la décima Pero usted está innovando La décima Espinela Y yo quiero que el poeta La revise La intención es muy buena Correcto Pero hay que Hay que afinar La métrica El ritmo Y el oído Y aquí tiene este Bueno y aquí tiene este Yo quiero que Usted lo permite ¿Verdad? Sí, claro Que un poeta De la categoría De Guillermo Jiménez Leal Guillermo Jiménez No lo hago por criticarlo ¿Verdad? No, no, no Eso es muy importante Estamos aprendiendo Maestro Así es bueno que aprenda Nunca es tarde para aprender Gracias, gracias Mi maestro Aquí ve La pintura de una De esta que dice Leí Que a mí me parece Sí A mí me parece Guillermo El hombre Que la idea es muy buena Chico La intención es muy buena Pero se me queda Unos versos Por ejemplo Mi hermano Ali Primera Siempre cantó en la pradera Recordando tus canciones En tiempos de revolución Y tus grandes reflexiones Eres el canto en primera Eres el cantor del pueblo A ti no tienes Ni la fórmula tradicional De lo que era la décima Ni la fórmula espinela Es décima porque son 10 versos Pero usted tiene una fórmula nueva Ahí, ¿no? No, que son 6 versos Nada más Correcto La completa aquí Con esto se va para aquí Es la expresión O sea, aquí estamos para aprender Vamos, leo uno que sea de 10 Por ejemplo este Eso Vamos, maestro Enrique Aquí está con nosotros Enrique Y va a hablar Alí Caro Amigo mío Tu vida corrió peligro Con el perverso enemigo Con esa casta de ola Que son unos A la bola De todo el imperio yanqui Por eso la oposición Con esa conspiración Le hacen una traición A nuestra bella nación Tiene 10 décimas Pero no están Armadas de la manera tradicional Como sea 10 versos ¿Verdad? Claro que sí Y eso es lo que yo necesito Una ayuda así como la de ustedes Bueno, nada más y nada menos Que de Cristóbal Jiménez Y del otro día Siga en esa búsqueda Que lo importante Es que usted trabaje Y que busque Y que se nutra De toda la cultura universal En la medida de lo posible Para que vaya afinando Su composición Muchas gracias maestro Muchas gracias Tú me agresión Dígame Después que escriba bastante Trata de renovar La métrica castellana Bueno, la otra Gracias maestro Gracias Feliz tarde para todo Muchísimas gracias Por asistir A esta Su casa Alba Ciudad 96.3 FM Se dio aquí Un taller Importantísimo Interesantísimo Que no esto No estaba preparado Él estaba pasando Estando por aquí Nos saludó El maestro Cristóbal Jiménez Y se acercó A nuestro stand Junto a Guillermo Jiménez Que dentro de poco Va a bautizar su libro En la tarima principal De Philbain 2021